Que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol, la sardana y el fandango me emocionan, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. La, 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 la por favor, y España es la mejor, España es la mejor.